Saca tu bandera y por la cotal Esta es una fecha ahí para recorrar Quiero ver banderas en el país entero Si es el 27 del mes de febrero Saca tu bandera y por la cotal Esta es una fecha ahí para recorrar Que viva nuestra independencia Que vivan nuestros padres de la patria Duarte, Sánchez y Meila Saca tu bandera y por la cotal